A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el primer versículo de Romanos, capítulo 5. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tal vez leyó los versículos de hoy y se preguntó cómo podría gloriarse o celebrar sus tribulaciones. Después de todo, el gozo y la alegría no parecen adecuados cuando se está pasando por una prueba difícil. Pero si entiende lo que el Señor está logrando a través de la adversidad, y cómo está observando con misericordia los asuntos de su vida, es posible que sienta gozo y gratitud. El propósito de Dios es desarrollar la perseverancia en sus hijos junto con un carácter probado, y, en última instancia, la esperanza. En términos relativos, esta vida y sus dificultades no durarán mucho, pero la gloria que nos espera es eterna. El Señor controla y pone límites a nuestras cargas para que no nos abrumen. Su intención no es destruirnos, sino hacernos, como su Hijo. Y Él crea la dificultad de acuerdo con nuestras áreas de debilidad para que crezcamos en la fe y no nos falte nada que sea de valor eterno. A medida que Dios le moldea, puede parecer que la intensidad de las pruebas aumenta, pero usted será más capaz de manejarlas de una manera que sea para su beneficio espiritual y que, al mismo tiempo, honre al Señor. Con el tiempo, confiará más en que Él está haciendo una buena obra en su vida. Entonces descubrirá que puede regocijarse en Él y depender cada vez más de su poder.